El dinero estaba escondido y empacado en la cajuela de un vehículo Toyota Yaris conducido por un hombre de apellido Castro, quien tiene antecedentes relacionados con robo agravado. La acción estuvo a cargo de los oficiales de la Fuerza Pública, quienes decomisaron más de 300 mil dólares en efectivo. Trae una cantidad importante de dinero, entre estos casi 400 mil dólares y más de un millón de colones. Lo importante de indicar acá es la metodología que están utilizando estas organizaciones criminales, por cuanto vemos que están ya transitando o trasegando el dinero en pequeñas cantidades con el fin de que no sean detectados. El carro fue interceptado entre el cacique e Imbulas Cañas en Alajuela, donde realizaban un operativo de rutina para el combate contra la delincuencia y el narcotráfico. Para el ser de baja denominación, ¿se asocia más a este tema del narcotráfico? Efectivamente, sí. Esto es lo típico de ver que en estas organizaciones se paga con dinero de baja denominación por cuanto es el recurso que tienen las estructuras criminales de recoger dinero de las calles, venta, la venta de la droga y esto después hacen los pagos respectivos, que es lo que hemos decomisado el día de ayer en apariencia. Esperemos que eso llegue a terminarse por parte de la PSD. Este es el primer decomiso del año de dólares de dudosa procedencia, gracias a los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional.